La verdad que es muy lindo, me gustó, después de haber estado tiempo grabando LOL, la verdad que ver el resultado es muy bueno. Intento hacerlo lo que puedo, intento de hacer lo que sale actuando, no es lo mejor, pero lo intento y creo que es más fácil, tenemos muchas más posibilidades de poder ganar la Champions. ¿Qué es lo que ha pasado en el campeonato? Es más o menos como sale ahí, mucho tiempo en la calle, jugando al fútbol con amigos, con familiares, la verdad que fue una época muy linda, muy recordada, muy vivida por muchas cosas especiales. ¿Qué es lo que ha pasado en el campeonato? Yo creo y digo siempre que es la herramienta de nuestro trabajo y cada uno se tiene que sentir lo más cómodo en su trabajo. Lo nuestro es el fútbol, el sentirnos bien con la bota y bueno, es lo principal para nosotros. Sí, creo que hoy en día la bota no hace falta usarla tanto como antes para encontrarte bien, hoy ya viene muy amoldada, muy a tu gusto, a tu pie y es todo más fácil. Y el color me gusta, es un color fuerte donde se ve, se hace notar y está bueno.